El Gobierno de la Tarde 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 Más que como una institución A veces con temor Citan a la oposición Y como yo viví dentro Todo el tiempo Tuve en la cárcel en 15 años 4 veces Y una vez 5 años corrido Comprendí Que aquí hay que rediscutir El papel de la Fuerza Armada Y de la policía Incluso Es una desgracia El policía no es ciudadano Ni el guardia tampoco No pueden votar No pueden quejarse Ni siquiera reclamar Las cosas que tienen Y eso a mi me hizo ser Un amigo Y un vocero Para defenderlo Y creo que hoy Se puede plantear el problema Hay que rediscutir abiertamente El papel de la Fuerza Armada Y de la policía Fafa ¿Cómo fue un día Como hoy para ti? En los 1960 y pico Cuando te apresan Y te llevan a la 40 Los presos comenzaron El día 10 de enero Y yo encontré En la capital Una persona Que me hizo una cédula Él era Escribía en el Caribe Y estaba casado Con una muchacha Apellido Blois De Salcedo Y ante la ola De persecución Y de presos No encontramos Y me dijo Tienes que irte de aquí Yo tengo que salir de la ciudad Porque estaban buscando En toda la casa Y él me hizo una cédula Falsa Que en 1960 Eso era una cosa Del otro mundo Y yo me fui Para el interior Y tuve entonces Terminé yéndome De mi padre Porque estaban acabando Con todo el mundo Y yo decía Si no me encuentran Lo van a acoger a él Desde el día 10 Cogiendo A mí me agarraron Entonces el 28 Yo tuve la fortuna De ser de los últimos Que cogieron Incluso el día Que a mí me detuvieron En mi casa En el campo Temprano La guardia Y me llevó A la fortaleza Y después me llevaron A Santiago Un día como hoy Tuve la fortuna De que cuando me llevaron A Santiago Para trasladarme A la capital Eran La una Y veinte De la tarde Y Alicinio Peña Rivera Cuando me presentan Se para de la mesa Y empuja la mesa Oye Desgraciado Tú eres un hombre Dichoso Yo no le pregunto ¿Por qué? Porque Yo estoy acabando De comer Y no puedo Caerte a patada Porque tengo miedo De una indigestión Alicinio Peña Rivera Alicinio El jefe De la seguridad Del servicio De inteligencia militar En el Cibajo Y entonces Él me dijo eso Y yo me reí Veintiocho En la tarde Y yo llegué Hace cincuenta y nueve Años De esa experiencia Yo tenía Veintiún años Y dos meses Entonces esta mañana Vienes Ay recuerdo Que tú no te lo puedes Quitar de encima Y pensé Que en cierta medida Yo soy un afortunado Que cincuenta años después Estoy recordando algo De esa naturaleza Y lo que te atropellaron Pero tiene que ver Con lo que tú dijiste Y lo que te atropellaron Cincuenta años después Ya no entiendes Casi sesenta Y sesenta Eran personas mucho mayores Que tú ya Ellos no pueden recordar Este cincuenta aniversario Los jefes policiales En aquel momento Que eran adeptos De una manera personal Al régimen De Trujillo Eran personas Que sobrepasaban Los treinta años ¿Cuánto tenía Peña Rivera? Víctor Adicino Debía tener Más de treinta años Él fue El que condujo La muerte De las hermanas Mirabal Fue el jefe De la región Que hizo eso Y cosas de la vida Después Cuando matan a Trujillo Y lo cogen preso Yo tengo Entonces La potestad De interrogarlo a él Y a los asesinos De la hermana Mirabal En la victoria Pero ellos se faltaron Pues yo No trataba Conversando Nada más Y Alicinio Era un joven Con una presunción De autoridad Y de importancia Un vanidoso Y yo creo que eso Era una de las cosas Más características De los jefes De la era de Trujillo ¿Él está vivo todavía? Creo que está vivo todavía Yo no sé Si está vivo Pero No parece Claro Estuvo fuera La última vez Que se supo Creo que está vivo No sé Tendría que revisar Pero la última vez Que estuvo aquí Claro que fue Como poner en circulación Un libro Y la gente Vino clandestinamente Y salió otra vez Como quiera Lo repudiaron Y hicieron que se vaya La gente protestó Pero no sé Si murió Bueno Habría que revisar A veces uno Como que se le va Se le va el tiempo Él era mayor que yo Llevaba 6 o 7 años Es decir Que estaba viejito No Porque Fafa no está viejo Si nada más son 5 o 6 años Bueno Pero Fafa tiene Fafa es otagenario ya Yo soy de otra De otra catadura Fafa pero seguro Está acabado Y tú no Eso sí Que si él está vivo Está acabado El hecho es que No solo el rencor Y el odio Sino la vanidad Son cosas Que acaban con la gente No tienen ningún respeto Para los otros Se creen demasiado bien Pero también uno se pregunta Si todas esas personas Que trabajaban En los organismos De inteligencia Que en ese momento Eran El que no era Calié Era asimilado O era militar Y los que trabajaban En la policía En la guardia Que fueron responsables De tantas muertes Y los que no eran Responsables de muerte Participaron en muchos Hechos de maltrato Físico Y psicológico De muchas personas De la época ¿Cómo les habrá caído La vejez? ¿Con cuáles recuerdos? Si se sentirán arrepentidos Si se sentirán orgullosos De haber hecho Todo lo que hicieron Lo peor de todo Fue que llegaron A la vejez Algunos llegaron A la vejez Exacto Algunos Pero Por ejemplo Hay algunos Que se llevan A su remordimiento Yo vi una experiencia Ese día Mira Mira este león Que fue esposo De Angelita Que terminó suicidándose Y él era un perro Dentro de la grosería De la autoridad Yo cuento El papel De león Esteve Frente Al caso más notable Que fue la prisión De Tomasina Cabral Una megadiva De esa época De Salcedo Que él fue Que ordenó Quítese la ropa Quítese la ropa Sí Quítese la ropa Y él Ella no le hizo caso Dos veces Mira el cuero viejo Quítese la ropa Y él con una bayoneta Le rompió El suéter Quítese la ropa Y yo con el brasier Y los pantalones Y era uno pantalón Sí Ella no respondió Y él le rompió Los pantalones Volvió a insistir Quítese la ropa El brasier Ella no le hizo caso Y él le arrabantó Con la mano El brasier Y cuando la ve En panty solo ¿Qué quiere coño? Quítese la ropa Ella no le hizo caso Y se la quitó Y esa muchacha No fue capaz Ni una lágrima Ni una queja Y a todo ello Le dio vergüenza La integridad De esa muchacha Está viva todavía Es la única De las siete Que está viva De las siete Que tuvieron preso Y fue frente a ese tigre Que con la posición De ser Hijo político Del jefe Sí Creía que podía ser De todo Era amigo Y en llave Ahora había un ambiente De degradación Increíble En la gente Increíble Bueno Cortesía de nuestro Diario Zeta Digital Servimos el siguiente Boletín En el regreso De la pausa Francia En este momento Hacemos una pausa Y regresamos de inmediato El gobierno De la tarde Regresamos al gobierno De la tarde Son las cinco y trece Cortesía de nuestro Diario Zeta Digital Servimos el siguiente Boletín Informativo El presidente Danilo Medina Abogó este lunes Por la unidad De los partidos políticos Y el consenso Y la construcción De alianzas Para garantizar La estabilidad Y la seguridad De la gente Durante su intervención En la inauguración Del Consejo De la Internacional Socialista Que se reúne Hoy y mañana En Santo Domingo Medina señaló Que la división Y la batalla interna En los partidos Es el alimento Para el desencanto Y la mejor herramienta De aquellos Que no creen En la política Pero se sirven De ella Para llegar al poder Y velar Solo por sus intereses Un fuerte olor A gas Procedente De una fábrica De embutidos En villas agrícolas Sobresaltó Este lunes A los vecinos Del sector Donde el pasado Diciembre Una explosión Y posterior incendio En la empresa De plásticos Poliplas Causó 8 muertos Decenas de heridos Y diversos daños Materiales Una alarma Advertía Del escape de gas De la factoría Localizada En la calle 28 Cercana a Poliplas Propiciando El desalojo De colegios Un centro de salud Y empresas próximas A la factoría La situación Generó gran preocupación Entre los residentes De villas agrícolas Que dieron aviso A los servicios De emergencia Para que se desplazaran Hasta el lugar Efectivos Del cuerpo De bombero Del distrito Acudieron al citado Sector Sin que hasta el momento Se haya ofrecido Un reporte oficial De lo sucedido Pese a admitir Que el caso Del prófugo De la justicia Dominicana Pedro Alejandro Castillo Quirinito No es de su competencia El director Del departamento Nacional de Investigaciones Sigfrido Pared Pérez Reiteró este lunes Que el ex convicto Será apresado El jefe De la agencia De inteligencia Dijo que Quirinito Quien escapó De la justicia Del país Fingiendo haber muerto No está en una caja De cristal Para que las autoridades Puedan apresarlo Cuando quieran Pero que Se va a apresar Porque sabemos De él Nosotros no tenemos A Quirinito En una caja De cristal Para sacarlo Cuando nos convenga Se va a apresar Así como se han apresado Otros delincuentes Internacionales Afirmó El jefe Del DNI El jefe De la oficialista Asamblea Constituyente Venezolana Diosdado Cabello Llamó este lunes A sus simpatizantes A resistir Luego de que El diputado Juan Guaidó Quien se adjudicó Las competencias Del ejecutivo Como presidente Interino del país Convocar a nuevas Manifestaciones Esta semana Hoy estamos Obligados A resistir Cualquier ciudadano Que se llame Venezolano Y esté llamando A la intervención Militar En nuestra patria En caso de ocurrir Algún evento De esa naturaleza Debe ser tratado Como un enemigo Y aplicarle Todas las acciones Y formas Que se le aplican A los enemigos Dijo Cabello El constituyente Que hizo esta declaración En un acto De simpatizantes Chavistas En el occidental Estado de Lara Le preguntó A sus seguidores Enardecidos Me explico Con eso Están ustedes De acuerdo Con eso Y antes De que los asistentes Le pudieran responder Subrayó Que a los traidores A la patria Ni agua Todas estas Informaciones Recuerde Que usted puede Ampliarlas A través de nuestro Diario ZDigital Y seguirlas A través de nuestra Plataforma De redes sociales Arroba Z101 Digital Y además Puede hacerlo interactivo A través de nuestro Canal de YouTube ZDigital Juan Guaidó Presidente Encargado Del gobierno De Venezuela Tomó una decisión Que pudiera Considerarse Como un decreto Un comunicado Que le sirvió El país En el que Dice que ordena El traspaso De la cuenta De la república Al control Del estado Venezolano Y de sus Autoridades legítimas Para evitar Que continúe El saqueo Y destinar La satisfacción Los problemas De los venezolanos Los recursos Que están En el extranjero Y ordenó A la asamblea Nacional También tomar Medidas Para que Los recursos Que le van a ser Bloqueados Al régimen De Nicolás Maduro Internacionalmente En los bancos Internacionales Que están Lo van a poner Al servicio Del país Bajo el control De la asamblea Nacional Esta medida Cerca aún más Al régimen Porque La comunidad Internacional Que tiene el control De los depósitos De Venezuela En su gran mayoría Ha reconocido Ya a Guaidó Como su presidente Y los compromisos Internacionales Que se tiene Que tiene Venezuela Como acreedores De algunos estados Fundamentales Que también Ha declarado A Guaidó Como su presidente No le van a hacer El pago A Venezuela A Venezuela A través De Nicolás Maduro O sea que esta medida Lo cerca más Porque económicamente Queda donde está Lo que le ha permitido Resistir Por mucho tiempo Al régimen De Nicolás Maduro Ahora ya no tiene Acceso A esos recursos Porque la comunicación De Juan Guaidó Va a ser asimilada Y va a ser acogida Por esos organismos Internacionales Que tienen que ver Con el control De los recursos Y los depósitos De Venezuela Eso fue hace 35 No los organismos Internacionales Va a ser acogida Por los países Donde Venezuela Tenga transacciones Que estén apoyando A Juan Guaidó Pero hay países Donde hay transacciones También económicas Para Venezuela Cuyos gobiernos No apoyan a Juan Guaidó Sino que reconocen A Maduro Dime Dime en que país Tiene Venezuela Pasivo Le voy a hacer Una aclaración Esteban Sobre ese tema Es simple ¿Cuál es el producto De mayor exportación De Venezuela? Petróleo Rusia compra petróleo Venezolano No Porque lo produce Es el máximo De producción mundial Luego está el segundo Gran comprador Que es China China paga Divisa fuerte Que es el yuan Por adquirir petróleo Venezolano No Lo adquiere como pago De deuda Entonces al final Lo que se quiere decir Es que Fácticamente Desde el punto de vista De el peso real De las cosas El mayor Pagador de divisas A PDVSA Está diciendo Que pagaría Los costos Del crudo A cuentas Manejadas Por el Los ingresos Fundamentales Por la comercialización De petróleo Es la segunda parte De lo que quiero decir La segunda parte De lo que quiero decir Ya los recursos Ya por si A Maduro Le tienen bloqueadas Sus cuentas Bueno Las cuentas Del gobierno De Venezuela Vamos a decir En las transacciones Que ha realizado Maduro Como presidente Lo otro que quiero decir Es Que Esa disposición Que ha hecho Juan Guaidó Le conviene Tener cierto cuidado Porque Va a depender Mucho su éxito De la forma En que se manejen Estos recursos Porque ahora Guaidó Está desbordado Pidiendo dinero Y pidiendo ayuda humanitaria Entonces Que se tenga cuidado Con la forma En que va a manejar Los recursos Que le vayan llegando Porque eso también Puede tener Un efecto A todo el que gobierna Esa es una exigencia Pero él acaba Sí, claro Pero más En la situación de él Porque como quiera que sea Estamos hablando De un gobierno El segundo paso Es Que propondrá A la Asamblea Nacional Que en uso De sus atribuciones Tome las medidas Necesarias Para garantizar La mayor transparencia Y control En el uso De estos recursos Y el tercero Es iniciar El proceso De nombramiento De la Junta Directiva De PDVSA Él se está refiriendo A los recursos Que produce PDVSA Y resulta Que el ingreso Fundamental Por la comercialización De petróleo De Venezuela Proviene de los Estados Unidos Entonces Si ahora mismo Le admiten Esa comunicación A Juan Guaidó Como se la van a admitir Le bloquean El ingreso fundamental De la comercialización Del petróleo A Venezuela A Maduro No va a poder Agrégale a eso El departamento Del tesoro Acaba de sancionar A PDVSA Lo acaban de subir A la página Del departamento De estado Dice Los Estados Unidos Responsabilizan A los responsables Del trágico De clive De Venezuela Y continuarán Usando el conjunto Completo De sus herramientas Diplomáticas Y económicas Para apoyar Al presidente interino Juan Guaidó A la asamblea nacional Y a los esfuerzos Del pueblo venezolano Por restaurar Su democracia Ha emitido Un comunicado El secretario De Hacienda El señor Steven Nuchin Y ha dicho Que la designación De hoy De PDVSA Va a ayudar A evitar Que Maduro Desvíe más Los activos De Venezuela Y los mantenga Para el pueblo Venezolano El camino El camino Hacia el alivio De las sanciones Para PDVSA Es a través De la transferencia Expedida Del control Al presidente Interino O un gobierno Posterior Elegido Democráticamente Al igual Que con las designaciones Anteriores De la OFAC De ciertos funcionarios Venezolanos Y sus partidarios Las sanciones De los Estados Unidos No tienen por qué Ser permanentes Pero están destinadas A cambiar El comportamiento Estados Unidos Deja claro Que consideraremos Levantar las sanciones Para aquellos Que toman Acciones concretas Significativas Y verificables Para apoyar El orden democrático Y combatir La corrupción En Venezuela Incluida PDVSA Como la compañía Petrolera estatal De Venezuela PDVSA Ha sido durante Mucho tiempo Un vehículo Para la corrupción Se han diseñado Diversos esquemas Para malversar Miles de millones De dólares De esta institución Para el beneficio Personal De los corruptos Funcionarios Y empresarios Venezolanos Por ejemplo Un plan de cambio De moneda De 2014 Fue diseñado Para malversar Y lavar Alrededor de 600 millones De PDVSA Dinero obtenido Mediante soborno Y fraude En mayo 2015 La conspiración Supuestamente Se había duplicado En cantidad A 1200 millones Malversados También por PDVSA El señor Acaba el departamento Del tesoro Y el departamento De estado De introducir A PDVSA En el grupo De funcionarios A instituciones Sancionadas Por la OFAC Es una buena forma Bastante bien Para tratar de demostrar Del estado De gobiernos Un conflicto Como se dice De galines De galines De galines Caso de galines De galines Es en el 61 que cae Yo sé que los tiempos cambiaron Pero no se puede subestimar lo que quiero decir Yo te entiendo perfectamente Estoy de acuerdo Hay que tomarse esto muy en serio Yo te aseguro Que de esta semana a la otra Se va a definir lo de Venezuela Ojalá Dios te oiga Ahora, oye una opinión Usted también es unilateralmente El caso El gobierno de la tarde Empezamos al gobierno De la tarde son las 5 y 30 En Atomayor se registra un incendio En las cabañas Pase Íntimo Ubicado en esta provincia Sin que se vayan producidos daños mayores Ni víctimas mortales El cuerpo de bomberos de esa provincia Ha logrado controlar el siniestro Y un video muestra una gran humareda En el lugar Y circula en las redes sociales El fuego inició supuestamente Por un cortocircuito que se registró En la planta eléctrica del establecimiento Todo ha sido controlado De manera rápida Y sin víctimas Mucha gente llorando En Atomayor Vamos con los comentarios ¿Qué pasó? Don Fafa iba a decir algo Don Fafa tenía Sí, Fafa Tenía un comentario Antes de Sí, mira Yo quiero decirle Que en este caso Es el primer conflicto De trascendencia Que se ve en América En la nueva situación Que existe en el mundo de hoy Estados Unidos Se la está jugando también Por tratar de salir Del control De las fuerzas políticas De Venezuela Que han convertido Su propia riqueza En un instrumento No de sumisión A Estados Unidos Sino de estímulo Para el desarrollo regional Porque la falta La fuerza fundamental Del chavismo Estuvo En cómo Anteprivilegio La asistencia Y la solidaridad Con las naciones Más cercanas A Venezuela Ante La acumulación Pura y simple De ganancias Por eso En el Consejo De seguridad De las naciones Unidas Dieciséis Apoyaron Al jefe De la asamblea Nacional Y diecisiete Respaldaron A Maduro En el Consejo De seguridad De las naciones Unidas Y a pesar De eso Y de toda La ofensiva Los rusos Dijeron que están Dispuestos a ser Solidarios con ellos Y han respondido En el plano Internacional En una Versión Que Estados Unidos Tampoco puede Ignorar De tensión Yo creo Que aunque ahí Está en juego Un interés Muy grande Que es la riqueza De Venezuela Que es lo que Está en juego Ahí No es fácil Predecir Que por las medidas Que ha desencadenado Estados Unidos De control De la economía Venezolana Este hombre Va a ser Abatido Asfixiado Por la Precariedad Económica Porque depende El compromiso De la otra parte Del mundo Ya el monopolio Norteamericano No es como antes Que podía decidir Volando Y hay capacidad Para enfrentarlo Yo estoy viendo Eso como una muestra De ver Efectivamente Como es Este primer conflicto En América Donde están enfrentados Esos dos polos Se va a resolver Pero por encima De cualquier cosa Hay un hecho cierto Hay una coalición Hay una coalición De intervención De injerencia Sobre Venezuela Lo ideal Es lo que decía México Que se propicie Que se luche Por una solución Interna Que no esté basada En esta agresividad Internacional Esos tiempos Aunque tengan éxito Ahora Están cada vez Más arrinconados Yo creo Que Estados Unidos Está simplemente Reiterando Con los procedimientos De ahora Que no son Los de que Cuando nos invadieron Con los procedimientos De ahora Reiterando Su protación Imperial De control Venezuela Es una tentación Con razón Por la inmensa Riqueza natural Que tiene Y desde ese punto De vista Vamos a ver Si el compañero Alcántara Tiene razón De que en una semana Se ha definido eso No, una o la otra Mira, estoy de acuerdo Contigo Fafa Pero No podemos dejar De reconocer La situación En la que Ha sometido Ha sumergido Ese régimen A ese pueblo Es una realidad Sea que quiera imponer Estados Unidos Rusia, China República Dominicana El poder de imperialismo Que tiene Hay una realidad Que no ha sido posible Resolverla Por el diálogo Y están imposibilitados Los ciudadanos Venezolanos De actuar Para resolverla Por sí mismos Porque ha tenido La habilidad Que muchos Dictadores En América Latina No han podido tener Agenciarse al control Total De las fuerzas armadas La fuerza de seguridad Pero aparte de eso Algunos asesores Que le han Recomendado Y así lo ha hecho Aprobar De manera dictatorial Algunas legislaciones Que le impiden Al ciudadano Inclusive Protestar Para que pueda Reclamarle a ese gobierno Cuáles son las cosas Que necesita Las necesidades O para que el gobierno Enderece alguna cosa Nada Y no puede ni protestar No sé ¿Viste esa realidad? No, el efecto Más grande Se ha buscado la manera Es el impacto Es el impacto Del cerco económico Que generó Una inflación Demasiado grande En frente a toda la gente No, pero Pero Es que El cerco Es así Y como quiere No ha querido entender Que ya el pueblo Venezolano No aguanta más Él no ha querido entender Nada Pero Hay unas elecciones No, pero no todo el tiempo Ha habido El cerco económico Tiraron Solo tres partidos Los otros participaron Ahora Tuve a los venezolanos Aquí Hay una parte De la clase media Que efectivamente Siente una situación Insostenible Porque hay una alteración De la vida Yo creo que Ellos El chavismo Cometió un error Cuando parte De los recursos Que producían No lo dedicaron A generar recursos Internos Para su propio Amantecimiento Y que No tuvieron Una visión De incrementar Con sus recursos La riqueza Y la capacidad Productiva De Venezuela Es cierto Pero este momento Está siendo usado Para restaurar La forma De la gerencia Internacional Que cree Que solo lo que conviene Con ellos Debe darse De todas maneras Bueno Yo espero Que no llegue La sangre al río Que independientemente De la solución No se peleen Venezuela No creo que dure Más allá de la semana Del final O mediados De la semana Eso es fácil Vamos a esperar Si hay que esperar Pero yo te digo Porque Por ejemplo Todos los días Yo estoy viendo Los canales De Venezuela Para ver La mayoría De los canales Está controlado Por el gobierno Los poquitos Que pueden decir Alguito De los mismos canales Controlados por el gobierno Tú te das cuenta Por donde anda la cosa Por el sentido común Por la lógica Y todo este aguaje Ya hay movimiento De que no tiene presión Y que está bailando Y que está Ya todo el mundo sabe Que es lo que está pasando En Venezuela Y amigos Que uno tiene En Venezuela Dominicano Inclusive Que tengo Un amigo De infancia Que llegó De allá Porque tuvieron Que mandar El pasaje Que comía Una vez O dos veces Se desayunaba Y comía Y si Comía Y cenaba No podía desayunar Dos comidas Ñame vacío Todo Porque no había Ni para acompañar Ni tampoco Hay donde tú Abatecerse De ningún tipo De producto Que pueda servir Para acompañar Eñame En Venezuela Y nos informó Acabando de llegar Aquí El viernes pasado Que la situación En Venezuela Se esperaba Que terminara Este fin de semana Porque hay gente Del equipo de Maduro Que ya se acercó A Guaidó Y que están Procurando garantías De esa amnistía Que él declaró Yo lo que quiero Es que se produjo Una solución Sin tener Que derramarse Más sangre En Venezuela Ojalá Ojalá Que las cosas No Pasen a peor Lo que sé Que nosotros Como Estado También hemos sido Muy flojos Frente al tema Hemos guabineado Mucho Tomamos una decisión De que sí De que no Y resulta En el Consejo De Seguridad No importa Que habíamos Guabineado mucho Eso no tiene que ver La República Dominicana Hasta cierto punto No pierde ni gana Nada Con relación A lo que ocurre En Venezuela Tanto con el gobierno De Maduro Como con el gobierno De Juan Que no pierde ni gana Nada Tú quieres decir una cosa Si Guaidó Oye Si Guaidó Oye Si Guaidó ¿Qué va a perder La República Dominicana Con eso No hay problema La República Dominicana No depende de Venezuela Para abastecerse De combustible Claro que no Pero muchas veces Necesitan Nuevo títico Para abastecerse De petróleo No depende de Venezuela Para nada Y tenemos Y tenemos Y tenemos Una sociedad Con una empresa Y además La República Dominicana Ha asumido la posición Que tú tienes La posición Del gobierno norteamericano No La mía La República Dominicana Declaró ilegítimo El gobierno de Maduro No No Aparte de eso La República Dominicana Votó En la OEA A favor del gobierno Pero no ha reconocido Del gobierno de Guaidó No ha reconocido Claro que lo ha reconocido No No están los 16 países La resolución De los 16 países De 34 Que tienen la OEA Que reconocieron a Guaidó Como presidente Se le impuso En la comunicación Y le afirmó Que iba a votar Desconociendo Pero esa es la Por la posición Que ha asumido La República Dominicana Y mandó un representante A la juramentación De Maduro Hay un titular En los periódicos Donde dice 16 países Reconocen a Guaidó Entre ellos La República Dominicana Y la República Dominicana No ha negado eso Ya yo te dije O sea al final La República Dominicana Está favoreciendo Y reconociendo a Guaidó Y está declarando Ilegítimo a Maduro Y sin embargo En términos reales Político Sociopolítico Económico No tiene nada que ganar Ni que perder Con relación al futuro De Venezuela En cuanto a cualquiera De los dos presidentes Ya va a tenerlo pronto El gobierno No del danilismo No del danilismo En sí mismo Y me llamó la atención Porque incluso Estuve revisando Todos los noticiarios Me daba la impresión De que todos los noticiarios Del mediodía Iban a estar Girando en torno A ese asunto Que fue primera plana De muchos periódicos Bueno Primera plana El principal de primera De varios periódicos Y estuvo en primera plana De todos los periódicos Y sin embargo La reacción De parte de la gente De Danilo De los que se conocen Como gente de Danilo Ha sido de silencio Como una forma tal vez De opacar Esa situación Lo otro que quería decir Es que el comité político Del partido de la liberación Dominicana Porque la gente habla Mucho de la situación De que bueno Se está cayendo a pedazos El comité político Del partido de la liberación Dominicana Tiene 35 miembros De los 35 miembros Hay uno Que está vacante Porque no se ha sustituido El fallecimiento La salida de Juan de los Santos Cuando murió Quiere decir que quedan 34 Hay otro que está Prácticamente inhabilitado Por problemas de salud Que es el señor José Joaquín Vido Medina Que no está activo Quiere decir que El comité político Tiene 33 miembros activos De los 33 miembros activos 5 van a una rueda de prensa Para denunciar una situación Que se está dando O que se pudiera estar dando En contra del líder Del partido 5 es un 15% Del comité político Lo cual indica Que hay otros 28 miembros Del comité político Que no se adhirieron A esa percepción O a esa denuncia Así estaba la correlación De fuerza Cuando Lionel Fernández Era el presidente Lo que pasa es que Ese comité político Siempre ha actuado A pegado a los intereses De quien dirige En la nación Bueno Pero el asunto es Que sea así Sea así o no sea así Porque no fue una rueda De prensa Del comité político A lo que me refiero Es a que Una rueda de prensa De un equipo político Que ha denunciado Yo le dije a ustedes Pero como había 5 miembros Del comité político Pudieron haberlo llevado Del comité político Y presentar esa denuncia En el organismo De máxima dirección Y no lo hicieron Hay una crisis sin precedentes Que se va a definir en febrero Pero recuerda Yo le he dicho Pero está bien Pero oye Es que hay una situación Sin precedentes Pero oye esto Oye esto El profeta de la tarde Que está hablando No profeta de la tarde No profeta no Porque ya profetizó Lo de Venezuela No Tú sabes por qué No Escúchame No no pero no Más terminante Los 5 miembros Es que son 5 miembros Del comité político Disculpame Edi Son 5 miembros Del comité político Que denuncian Una situación Que se estaría planeando O fraguando En contra del presidente Del partido Que es al mismo tiempo El que convoca A ese comité político Está bien Y por qué el presidente Del comité político No convoca A una Permíteme A su partido A su comité político Precisamente para que se discuta Esa situación Porque es una situación seria Gravia Gravísima Yo no Soy profeta Ni tampoco Tengo la habilidad De saber lo que puede pasar Ni nadie la tiene Saber lo que va a pasar Y predecir lo que pueda pasar En el futuro Cuando yo hablo de un tema Es porque yo recibo Las informaciones Hermano mío Cuando yo hablo de lo de febrero Y de la situación Fue porque recibí Las informaciones Del equipo De Leonel Fernández De que sabían Todo lo que estaban Orquestando Cuando hablo de Venezuela Es porque yo estoy En contacto permanente Con el asistente Perdóname Para que vean Que no es una profeta Que yo hablo las cosas Cuando tengo la información Pero que ese equipo De Leonel Fernández Es contradecido Por el mismo Para que no se crea Que yo estoy perdiciendo Como si yo fuera Como se llama El que se yo Que es en Casa Blanca Que dice que da número Y no da nada No, no, no No te ando de promoción Bueno, también no sé Pero mira Cuando hablo de lo de Venezuela Es porque yo tengo Una semana Procurando que Guaidó Hable para este espacio Hablando con Personas muy allegadas A él Y con personas En la República Dominicana Que tienen una muy buena relación Con Leopoldo López Guaidó Y Capriles Que lo sabe Yuliza Entonces yo no estoy diciendo Lo que va a pasar en Venezuela Porque yo me lo sueño Y lo creo Y lo quiero adivinar Entonces en el caso Del PLD Ahora mismo Tuve contacto Con uno de ellos Que están en contacto Allí en Venezuela Para ver si en esta semana Salimos con Guaidó al aire Sí, pero del PLD No mezcla la cosa No, no, no No, porque yo digo Lo de No, lo que pasa Es que cuando Él te hace un paralelismo No, de por qué yo digo la cosa Que no es porque yo quiero adivinar Sino porque yo cuando hable Porque tengo la información Y el PLD Hermano mío Las informaciones que yo doy aquí Es porque me la informan De adentro del PLD Y me dan los dos Me enseñan los dos Y me lo dan también Y yo lo tengo De todo lo que yo digo Yo lo tengo Y tu predicción Este en febrero Leonel Fernández se va a ir del partido No, perdóname Eso fue lo que tú Predestiné Predestinaste aquí Sí, escúchame Predijiste Predijiste Sí, mira Yo dije aquí Lo que me dijeron Gente del equipo Que sabían todo Y me dijeron que todo estaba orquestado Para que en febrero se decidiera todo Y que si el presidente de la república Decidía Imponer la reforma constitucional Por una repostulación No se iban a quedar en el PLD Apoyando la candidatura De Danilo Medina Y que no iban a seguir En el PLD Mi hermano Pero vamos a esperar Entonces febrero No, pero no es que yo te lo estoy diciendo Porque lo estoy adivinando Si en febrero no pasa nada La gente de Daniel Mira, mira La gente de Daniel Que te han dicho eso Ahora, Leonel ¿Qué es lo que hace Leonel? Leonel lo que hace Que contradice a su propia gente Entonces cuando hace Lo que hizo Danilo Medina hoy Danilo Medina Participa en un discurso De la Internacional Socialista De una cumbre Internacional Socialista Y habla de la unidad De los partidos De la unidad De los partidos Como mecanismo de sobrevivencia Y de superación De cualquier situación política Y así sucesivamente Se refirió a la unidad Sin hacer referencia Al caso de su partido Y Leonel Fernández Cada vez que habla Para la prensa Habla de que El PLD Se va a mantener unido Que el PLD Se va a mantener unido Que el PLD vaya No, no Para la prensa Ahora lo estoy tomando Para la prensa Es porque le estoy tomando La palabra a él O sea Leonel Fernández Por un lado Públicamente Salen sus adeptos O una parte de sus adeptos Sus principales voceros Si se quiere A denunciar situaciones Que ponen Su plana mayor Si Que ponen entonces Que ponen entonces A la gente a pensar Que puede haber una división En ese partido Ahora cuando a él le toca hablar Entonces él habla De la unidad de su partido Pero es que yo no tengo que ver Con lo que diga en la prensa Yo estoy diciendo Las informaciones que yo tengo Porque tú puedes estar seguro Que eso que se asentaron ahí Ninguno se viene a inventar Un error de prensa Y no está autorizado por Leonel Si es posible Dame terminar Y te voy a decir algo Mira Yo dije lo que me dijeron a mí Y me enseñaron Todo lo que hemos orquestado Que no voy a decir De qué forma Lo consiguieron Y yo me comprometí Le dije a ellos Que si es verdad Que el presidente de la república Modifica la constitución Y ellos no hacen Lo que me dijeron Que iban a hacer Amigos No estoy diciendo Ni Leonel Ni nadie Cercano Del expresidente De Leonel Fernández Entonces yo decía Quien me dijo todo Porque no puedo ponerme aquí A hablar en los medios De comunicación Disparate No perdón Me esperaba Tú Ahora ustedes están viendo Que el PLD Se va a dividir Que Leonel Fernández Se va a ir del PLD En febrero Pero Fafa Tú recuerda Que cuando yo lo dije Que Felipe estaba ahí Dijo Eso no es verdad Porque aquí no se va a hablar De reforma constitucional Ya el presidente habló Eso no es verdad Mi hermano Felipe No es verdad Porque la crisis No se va Eso no va a salir A la luz pública Tú sabes pues Donde estamos hoy Hoy estamos Mi hermano Felipe Me lo quiero Tú sabes Cómo estamos hoy A 28 Tú sabes cuándo fue La ronda de prensa Anoche Fue ayer No hemos llegado a febrero Y ustedes se imaginaban Al PLD denunciar Que desde el gobierno Se orquestó Que yo ahorita En mi comentario Aunque yo te tocar Yo voy a tocar todo eso Y lo voy a decir también Para que si llaman Y me denmienten Entonces yo digo Que quien me dijo Lo que me dijo Espérate ¿Quién iba a pensar Que el PLD Aunque lo hacía Como práctica Internamente Que se denunciaban Uno con otro Y como cesta Lo conservaban Todo lo que ocurría Iba a salir Iba a salir un grupo Denunciando Que desde el gobierno Del partido De la liberación Dominicana Se estaba fraguando Una conspiración De descrédito En contra De su presidente De su partido Y de un precandidato Hace un rato Hace un rato Haya sido la estrategia En ese tipo De que fueron De que fueron ellos Inclusive documentos En ese momento Tal vez ciertamente No ibas a entrar En el debate Con ese interlocutor Ahora una vez Pasó el proceso Todo terminó Ya se religió Danilo El presidente Fernando Tuvo la oportunidad De decir Espérate Ahora yo voy a limpiar Como hizo Hipólito Mejía Cuando le dijeron El asunto Con Wilton Con Wilton Guerrero Terminó la campaña Ya ok Ahora vamos a limpiar Vamos a limpiar Para decirte A limpiar que Cuando Fafa termine Yo te voy a decir A limpiar que Mira Si todo lo que se dijo Incluso mi Fafa Y perdóname hermano mío Todo lo que se dijo ahí Se puso a decir Ese muchacho Lo que pasa Que le faltó A algunos actores Que como están Dentro del grupo Que lo contrataron Para eso No fueron vinculados A esa denuncia de él Todo lo que dijo ahí Era irrefutable Ah entonces Quiere decir Que lo que están Denunciando ahora Los miembros Que se diga Algo irrefutable Aunque sea una campaña sucia Ellos no han denunciado Nada en específico No lo que están diciendo Que se está fraguando Una campaña Miren Valoren otros contenidos De esa denuncia Lionel ha hecho Una denuncia Expresando La amenaza Que tiene No solo de su denuncia Sino sobre su propia seguridad Y eso Es una muestra De la agudización De las diferencias Internas Entre ellos No es un problema De que yo quiero ser Candidato Y el gobierno No quiere Porque decir El presidente Que es En cierta medida Decir Lionel Ahora Como si fuera La revancha Por lo que pasó Con Quirino Que trajeron Que trajeron Ahora La denuncia La hace Lionel No La presidencia Como fue En la anterior Y señalando A un tigre Asociado A nivel internacional Precisamente A los trabajos Sucios De la política Y dice Que lo trajeron Para hacerle Una serie De acusaciones O lo que es Lo mismo Teme Lionel Que el gobierno Use Evidencia Peor Que la que usó Yo creo Que eso Crea una situación De agudización Interna Que es claro Porque Que Danilo No le responda Eso Responde A un juicio De voz A un consejo De voz Que yo he usado Muchas veces Uno no puede Amplificar El juicio De sus adversarios A veces El silencio Es una respuesta Adecuada No meterse Pero ahora Ahora En el momento En que esto ocurre Acercándose Al plazo De Danilo Para definir Si continúa O no En medio De la campaña Que se denuncia De querer comprar La mayoría Del congreso En medio De la definición De la justicia Donde la mayoría Que va a estar ahí Va a responder A lo que dirigen Esto Que a Danilo Es decir En medio De una tensión De esa naturaleza Lionel Dice que no hay Marcha atrás Y diciendo Que no hay Marcha atrás Plantea Entonces El temor Que por su Determinación De decir Yo voy a insistir En ir hacia adelante Denuncia Entonces Como una Amenaza Lo que él está Informando ahí Que es La proposición O la preparación De una denuncia Hay más allá De la denuncia Pura y simple Una muestra De inseguridad Transmitida Por la gente De Lionel Un domingo No es el número Que sean cuatro Es que se atrevan A poner sobre la mesa Una denuncia Que polariza internamente A un nivel Sin precedentes Y que dice Que Lionel Está obligado A prepararse Para organizar Su propia fuerza Porque yo creo Que esta denuncia Pueda en evidencia Que ya son Irreconciliables Y que la propia Unidad de su partido Está En compromiso Con esas divergencias El gobierno De la tarde Regresamos al gobierno De la tarde Son las seis y uno Se entregan A las autoridades Cinco de los ejecutivos Del grupo Tremols Palero Implicados En el fraude Fiscal Millonario Lo han hecho De forma voluntaria Ellos son Ramón Rafael Tremols Palero Presidente de la empresa Y cuatro más Quienes acudieron Esta tarde A la Fiscalía Del Distrito Nacional Junto a sus abogados Luego de que un juez Emitiera una orden De arresto En su contra Los ejecutivos Han sido detenidos Y trasladados A la cárcel De la cuarta planta Del Palacio de Justicia De Ciudad Nueva A los fines De que se les conozca Medida de coerción A su llegada A la Fiscalía Expresaron que Desconocían Que había una orden De arresto En su contra Y que se enteraron A través de los medios De comunicación Uno de los abogados Dice que se trata De una trama De la Dirección General De Impuestos Internos Debido a que no No podían someter A la justicia Penal El caso Porque existe Un recurso Ante el Tribunal Superior Administrativo En materia Tributaria Hay 11 personas Involucradas Sometidas por El Ministerio Público Por el delito De evasión Fiscal Cometido por Medio A varias Sociedades Dedicadas a la Venta y producción De bebidas Alcohólicas Y otras Actividades Las principales Organizaciones Empresariales Del país Ya se han pronunciado A favor O en apoyo A la Dirección General De Impuestos Internos En este proceso De lucha Contra la evasión De impuestos O sea que El asunto Va en serio Iniciamos con Los comentarios Y el primero Es el de Edy Alcántara Ahorita Tocamos de forma Digo prematura Porque era mi comentario Sobre la denuncia Que hizo Leónel Fernández A través De los Voceros O del vocero Que se escogió Para eso Conjuntamente Con la plana Mayor del equipo De Leónel Fernández Que es de que JJ Rendón Había sido Contratado Para orquestar Una campaña Sucia En contra De Leónel Fernández Presidente Del PLD Y presidente Tres veces De la república Y cuando Nosotros vimos La denuncia En los medios De comunicación Certificamos Internamente De que las informaciones Que nos habían suministrado Algunos amigos Miembros del equipo De Leónel Fernández Con relación A la decisión Que había tomado El gobierno Para hacer añisco Al presidente Y que ellos lo sabían Leónel Fernández Y que ellos lo sabían Y que todo Se iba a definir En el mes de febrero Sobre la base De que si se impone Una reforma Constitucional Ellos no buscaban Nada en el patio De la liberación Dominicana Y yo dije aquí Febrero ¿Verdad? Y yo dije febrero No porque yo lo presumí Ni porque soy profeta Sino porque Quienes Pertenecen al equipo De Leónel Fernández Tienen la información De todo el esquema Dicen ellos Que se ha planteado Para terminar De hacer añisco Al doctor Leónel Fernández Y esta denuncia De contratar A JJ Rendón Que dicho sea de paso Ellos le están denunciando Ahora Consciente de que Tenían la información Mucho antes Que el día de ayer Pero que también Se enteran Porque ellos saben Que la figura Que siempre han contratado Incluyendo el equipo De Leónel Fernández Para hacerle campaña sucia A otro Es JJ Rendón Oigan bien Lo que le estoy diciendo Porque es un asunto De que bueno El que sabe Arquetar Ese tipo de campaña sucia Es este fulano Contratado Por el que mejor paga O el gobierno Y ellos lo denuncian Precisamente por eso Y ahora Que son víctimas De su propio comportamiento Entonces Han denunciado Lo que ellos conocían Hace mucho tiempo Porque esto De este contrato Con JJ Rendón Hace mucho tiempo Que la información Se la habían suministrado A mucha gente Y lo denunciaron ayer Y lo denunciaron ayer Ese mismo JJ Que era contratado Por el equipo De Leónel Fernández Cuando Leónel Fernández Era presidente De la república Pero hay una pregunta Eddie Está mal Que se contrate A JJ Rendón Porque parecería Que todo el mundo Quiere crucificar Al asesor El asesor Va donde le paga No yo estoy crucificando Que además El asesor Es especialista En suciesa El asesor Es un bandido No es un bandido Ni un especialista Claro Porque yo No porque si lo están pintando Él hace Es un profesional Si hay algo Que Esteban ha dicho Un profesional Que ofrece Servicio de asesoría Dentro de la carrera De marketing político Claro Hay varias especialidades Incluyendo la asociación Cada uno Es mejor Dependiendo De los golpes Que asesta En cada una De esas ramas Dependiendo De lo buena Que sea su estrategia Y así es Como se hacen Podemos decirle El asesor No es culpable Si lo contratan En contra suya Y a usted Le va súper mal Al contrario Eso habla De la efectiva De la medida Que toma ese asesor Entonces aquí Todo el mundo Le está cargando El dado A JJ Como que Él es el culpable De que lo hayan contratado El cuco No el cuco Mira ¿Por qué JJ No bromamos Porque contrataron A un JJ A un JJ Contrate uno Que sea igual Y que tenga La misma especialidad JJ Rendón Tiene una capacidad Especulativa Que la lleva Al terreno De la asesoría Y de la aplicación De una campaña De esa naturaleza Que es espectacular Ahora No lo que ellos Están diciendo Es que lo tienen Para una campaña sucia No alguien No alguien Que te defienda Sino que si El leonelismo O sea Si el leonel Cuando era presidente Y la gente De leonel Llegaron a contratarlo ¿Por qué JJ Rendón Entonces no hizo Ese tipo de cosas Con los adversarios De leonel No solo de su partido Sino también De otros partidos Pero óyeme ¿Por qué no lo contrataron Primero señores? Porque el asesor Cuando leonel Fernández Presenta un trabajo Y usted lo paga Si quiere ¿A quién desacreditó El gobierno De leonel Fernández No desacreditó A nadie No hizo campaña sucia Contra nadie Perdón mi hermano Contra muchos De los demás partidos Políticos del sistema Todo eso es lo que Estaban ellos Pero usted lo sé Pero no eran Campañas sucias Señores No miren para atrás Que ahora el problema Es que está pasando Exacto Perfecto Si que me quieres sacar Del tema Gracias Fafa Claro Tú le haces el juego Ahí ¿Qué es lo que yo Digo con esto? Miren Hay una situación En el interno Del PLD Que aunque muchos Tengan Las expectativas Que tiene El amigo Esteban De que no va a ocurrir Nada De que no va a haber División No, no, no Esta situación Esta situación De JJ Rendón Denunciada por Leonel Fernández Con un vocero Otra vez un vocero Pero la denuncia Leonel Es el preámbulo De lo que va a pasar En el mes de febrero ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Que se van a tener Que definir las cosas El presidente De la república Antes de marzo Va a decidir Lo que va a pasar Y si Danilo Medina Decide Someter Una reforma Constitucional En la que se le habilite Para este periodo Que viene Para este proceso Electoral Que viene La decisión Que ellos tienen Tomada Fue la que yo Les dije Aquí a ustedes Y hay un detalle No es lo mismo Reaccionar Que prever En política Leonel No puede esperar Que se defina Danilo Para saber Lo que él va a hacer Y el grito No Leonel Todos están esperando Que se defina Danilo Y el grito De Sánchez Ramírez Hasta la oposición Que Leonel Utilizó En una actividad Ya Es porque Y el está decidido A lo que sea Para desgracia De este país Que todos los partidos De oposición Estén siendo marginados Por ese conflicto Porque tampoco Están haciendo Lo que tienen que hacer Para sacar el provecho De ese conflicto Desde el punto de vista Político Esa crisis Lo ha marginado A los partidos De oposición Y por eso Yo le digo Y he mantenido Como tesis Que lo peor Que puede pasar A la oposición Es lo que ha dicho El equipo De Leonel Fernández En caso de que Danilo apruebe Una reforma Constitucional Porque el conflicto Se generaría Y se polarizaría El debate político Entre dos gentes Del PLD Porque la oposición No está haciendo nada Para sacarle provecho Del punto de vista Político y mediático A eso Yo lo he dicho Ahora Esto que está denunciando Para No para ayudar Con esto A Leonel Fernández Lo que yo voy a decir Esto que está denunciando Ellos es verdad Y lo sabe El Dani Limo Y lo sabe El Leonel Limo Hace mucho tiempo Porque cuando a mí Me enseñaron Todo lo que había Ahí estaba incluida La campaña sucia Y de eso Hace cuánto Hace cinco meses Que yo lo dije Campaña sucia Fulano 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 Ese fulano Ese fulano Dame a ayudarte Con un dato Peña Guava Que encabeza Un círculo De partidos Que han estado Cerca del oficialismo Y dentro del oficialismo Que son No, pero Se instituciones Ahora mismo Está más cerca De Leonel Que de Danilo Ahora mismo Sí, mira Con esto Yo lo que quiero decir Y quiero que lo titulen Así en el portal Esa denuncia De ayer Hace tiempo Que el leonelismo Sabía De que se estaba Preparando una campaña sucia Y yo digo Para mí No sería tan sucia Si todas las cosas Que se van a presentar Tienen evidencia Y son ciertas Y son irrefutables Hace mucho Que lo sabían Pero yo te estoy diciendo Mi corazón Te lo digo de cariño Con perdón Con el corazón Con perdón Con el corazón Cariño Que cuando ellos Tenían todo el esquema De lo que sabían Mira Aquí vamos a quitar A tal cosa Si va a entrar Como secretario De organización Fulano Aquí va a entrar Fulano Hace seis meses Yo lo dije aquí Lo denuncié Y di nombre Es más Yo di Falla solamente En el secretario De organización Porque después Tomaron la decisión Porque después Averiguaron Que quien subiera Fulano Que fue el danilismo Que forzó La salida Del secretario De organización Y del secretario De organización No la forzó Pero aprovechó La situación En la que se encuentra Para hacerlo Pero y es de diáhora Que están denunciando Por su propio peso Y es de diáhora Que están denunciando Que Félix Bautista Y Víctor Díaz Rúa Han hecho un paquete De diáhora En el estado dominicano Ahora fue que Aprovecharon el momento Para hacerlo Lo obligaron a sacar Lo que el leonelismo No ha podido Quitarle de la cabeza A la gente Es que si Leónel Vuelve y gana Félix Bautista Y Díaz Rúa Van a volver a ser jefe Claro Entonces yo lo que digo Lo sabían hace tiempo Y lo lamentable De todo esto Es que ese debate Pone en la palestra A Leonel Fernández De nuevo Que en 12 años No hizo absolutamente nada Y dice que él tiene La varita mágica Para sacarnos A la situación En la que nos metió Él Y nos metió Todo el mundazo Que ha estado Al frente del gobierno En los últimos 20 años El gobierno De la tarde Este es el gobierno De la tarde Son las 6 y 15 El gobernador Del Banco Central El señor Héctor Valdés Alviso Ha reiterado hoy La importancia De derramar El crecimiento económico Que ha tenido el país Durante los últimos años Registrando un desempeño Promedio de 6.56% En los últimos 5 Valdés Alviso Recordó que la economía Viene de crecer 7% En el recién finalizado Año 2018 Con una inflación De 1.17% La menor Registrada En los últimos 34 años Y con entradas De divisas Que cerraron El año En torno A 30.000 millones Estos datos Son muy positivos Sobre nuestra economía Y nos colocan En buena posición Unidos al esfuerzo Que realiza el gobierno Del presidente Medina Dentro de sus posibilidades Construyendo escuelas Hospitales Centros médicos El sistema 911 Transporte Entre otros Pero es necesario También Que los ingresos Mejoren Y la única forma De mejorar Los ingresos Es aumentando Los salarios República Dominicana Tiene más de 7.600 millones En reservas Algo nunca Visto En su historia Oye En el semanario El dinero Yo hice un comentario Aquí Presentaron De la manera Más convincente La relación Entre el crecimiento Económico Y el endeudamiento Y tú sabes Lo que es Que por cada Un punto Del Crecimiento Del producto Interno bruto Casi Tres Punto Crece En la deuda Entonces hay que ser Una persona Que presuma Que los oyentes Y los dominicanos No tenemos capacidad De evaluar La realidad Y al mismo tiempo Que se da eso Tres veces Crecemos en deuda Es decir El 1% Que crece Nos está representando Un incremento Tres veces más De endeudamiento Y el otro elemento Que tiene que aceptar El banco A pesar del crecimiento Ha habido un estancamiento En la distribución A nivel social De ese crecimiento Al grado tal Que congelados Los salarios Han sido víctimas De la reducción Progresiva Que representa La devaluación Del propio peso Es decir Es un crecimiento Que debía dar vergüenza Y no hacerle sentir Como el quisiera Dice Alegría Que es lo que está creciendo Es la deuda Que está creciendo Y la disparidad En la distribución La separación Entre lo que Producen eso Y lo que se benefician De ello El crecimiento Va a parar En un círculo pequeño De un 2% Y esa costa De que es un compromiso Para todos Aumentando Su costo Que es la deuda Y el padecimiento De la gran masa De la población Que ve reducir Sus ingresos Con sus salarios Congelado Continuamos Con los comentarios Y es momento De escuchar Esteban Delgado Gracias Yulisa Gracias a los amables Compañeros Aquí presentes Gracias a los amables Ollentes De esta Z101 El gobierno de la tarde Brevemente Solo decir Que en esas declaraciones Que dio el gobernador Del Banco Central También hizo referencia Precisamente A la necesidad De que se derrame Ese crecimiento Que no se concentre Solamente en los sectores De mayores ingresos O en el quintil O en el quintil Número uno Que es el que percibe Mayores ingresos Sino que se extienda Hasta los cinco quintiles Principalmente el quinto quintil Que es el que recibe Menos ingresos Incluso Valdez Alviso Volvió a insistir En esas declaraciones Sobre la necesidad De que el salario mínimo Se establezca En 13,818 pesos mensuales Que es el salario Que es el monto De la canasta básica Del quintil Más pobre del país Para que esté Por lo menos Al nivel El ingreso De la gente Esté por lo menos Al nivel De la canasta básica O sea que De todas maneras Él está predicando Una Está haciendo Una predicación Al crecimiento Algo que la gente Entiende Pero que no traduce No importa Pero él tiene capacidad Para ordenar Que eso se haga Para ayudar A que eso se haga No importa Si el país crece Si hay crecimiento económico Si la gente no lo siente Y una manera De hacer que la gente Lo siente Es haciendo un aumento General de salarios Y él insistió en eso O sea que De todas maneras Él va acorde Con el sentir De la población De la mayoría De la población El crecimiento No es en deuda Y empobrece más A la mayoría Si pero si la economía No creciera Hubiera más pobre Ese no es el problema Ahora hay pobre Si hubiese buena Distribución de la riqueza Aún con menos crecimiento Hubiera menos angustia Hay mucha pobreza En el país Ciertamente Hay mucha pobreza Pero si la economía No creciera Hubiera más pobreza Pero de lo que se está hablando Es de que Para qué crece la economía Afortunadamente Hay menos pobreza Afortunadamente La pobreza En la República Dominicana Está en un 25% Y en el gobierno De Hipólito Mejía Llegó a colocar Oye La pregunta es El gobierno de Hipólito Mejía Que era el mismo gobierno Del PRD Que hoy es el PRM Llegó a colocarse En 49% Oye No estamos diciendo Que eso sea No hay quien hacer el pasado Hay un problema hoy El crecimiento Es mentira Cada vez más caro Y cada vez Más infeliz Se padeciendo La realidad Hoy es que La pobreza Está en 25% Hay muchos pobres Todavía La pobreza todavía Es alta Pero Es menor Que cuando la economía No crece Cuando la economía crece Por lo menos La pobreza Se alivia No solo el crecimiento Es la distribución De la riqueza Lo que produce Quiero referirme Al procedimiento Simplificado De tributación Si crece de verdad Esteban Recientemente Si crece de manera ficticia Entonces que siga Yo quisiera que siga creciendo De manera ficticia Si está creciendo De manera ficticia Que siga creciendo De manera ficticia Vamos a ver ¿De dónde llegamos? Ojalá que no Ojalá que no Pero el crecimiento Que está haciendo daño Ojalá que no se paralice El crecimiento Es que el crecimiento Está haciendo daño Como el crecimiento Lo que está haciendo daño Entonces abogen ustedes Porque la economía No, no Está haciendo daño Porque la economía crezca El costo del crecimiento Es mayor que lo que debía ser Y dos La distribución Me gusta Yo abogo por el crecimiento Aunque siga haciendo daño Que siga haciendo daño Usted defiende el privilegio Malo que no crezca Señores Recientemente salió Como titular De un periódico importante Unas declaraciones Del director Del Consejo Nacional De Competitividad Haciendo referencia Que en la República Dominicana Se iba a eliminar El cobro del anticipo De 1.5% Sobre Las ventas brutas De las empresas Que devenguen O que tengan ventas O ingresos Hasta los 8.7 millones De pesos al año Entonces Esas declaraciones Generaron un debate Donde economistas Profesionales Representantes del comercio Incluso hicieron referencia Y hacían análisis Hasta diciendo Que esa medida Podría implicar Algún tipo de ilusión De parte de empresas Grandes Que tal vez Se verían en la tentación De crear Diversas empresas Pequeñas Con ingresos Para dividir los ingresos En niveles Por debajo De los 8 millones De pesos Y así entonces Evadir la posibilidad De pagar El impuesto O de pagar El adelanto Impositivo Del 1.5% Que se establece En el sistema Tributario dominicano Posteriormente Vimos a El director De impuestos internos Aclarar Que Que en la realidad Es que No se va A eliminar El 1.5% De Sobre las ventas Brutas Porque ya eso Está eliminado En las empresas Que tienen ingresos Por hasta 8.7 millones De pesos Son las empresas Que se han Se han adherido O se han acogido Al procedimiento Simplificado De tributación El PST Que existe Desde el año 2008 Entonces Ese procedimiento Simplificado De tributación Establece Que las personas Físicas Y jurídicas Del sector comercial De provisiones De ventas Al por mayor Y a detalles Cuyas ventas Cuyas compras Perdón Cuyas compras Superen O lleguen Hasta los 40.7 millones De pesos Al año Pueden acogerse Al sistema O al procedimiento Simplificado De tributación En tanto Que las personas Físicas Y negocios De único dueño Cuyos ingresos No superen Los 8.7 millones De pesos Al año También pueden acogerse Al PST Procedimiento Simplificado De tributación Entre las ventajas Que tiene el PST Es que no se requiere Contabilidad organizada No se pagan Anticipos Del impuesto Sobre la renta O sea El anticipo De 1.5% No se paga El impuesto A los activos También disponen De un acuerdo De pago automático Para el impuesto Sobre la renta Con tres cuotas Para las empresas Que se acogen En el ámbito De las compras Y dos cuotas Para las que se acogen Al ámbito De los ingresos Y los primeros Seis meses del año No tienen que efectuar El pago Del impuesto Sobre la renta Es decir Que existen Diversas ventajas Ciertamente Para las pequeñas Empresas De personas físicas O de único dueño Que se acojan Al procedimiento Simplificado De tributación Y que sus ingresos No superen Los 8.7% O sus ventas No superen Los 8.7% Dos 8.7 millones De pesos Cada año Y las empresas Y las empresas Jurídicas O de O pequeñas Del sector comercial De provisiones Cuyas compras No superen Los 40.7 millones De pesos Al año Ahora ¿Cuál es el problema Con las empresas Cuyas compras No superan Los 40.7 millones De pesos Al año Que si ciertamente Están libres De pagar El anticipo No están libres De tributar Cuando Emiten O tienen Algún tipo De De Acogencia A condiciones Que pueden Calificarla O hacerla calificar Como si fueran Empresas grandes Me refiero Que cuando los Contribuyentes Acogidos Al procedimiento Simplificado De tributación Emiten Comprobantes Válidos Para crédito fiscal Deben pagar El ITEVIS Y tributarlo Todos los meses Como lo hace Cualquier otra empresa O sea Que la condición De no tener Que pagar El ITEVIS A propósito De someterse A la condición Del régimen Del PST Se queda Diluida Cuando se trata De empresas Cuyas compras De productos Para su comercialización Están grabadas Por el ITEVIS O sea Si son compras Que no están grabadas Por el ITEVIS Si son productos Que no están grabados Por el ITEVIS Entonces no tienen La necesidad De hacer Ese reporte Y pueden acogerse Perfectamente Pero si tú Lo que compras Son productos Entre los que hay Exentos de ITEVIS Pero también hay Que son grabados Con ITEVIS Pues automáticamente Se te hace difícil Como pequeña empresa Acogerte Al procedimiento Simplificado De tributación Lo que va a hacer La dirección La dirección De impuestos internos Es establecer Un mecanismo Mediante el cual Ese procedimiento Simplificado De tributación Sea de mayor facilidad En cuanto al acceso Para las pequeñas Y medianas empresas Y para los negocios De un único dueño O para las personas físicas Que todavía no se han acogido El director de impuestos internos Hacía referencia De que apenas Desde 2008 Hasta la fecha Apenas 10 mil Empresas Pequeñas Se han acogido Al PST Cuando se tenía La intención O la idea De que Dada las facilidades Que ofrece Ese procedimiento Pues entonces Que se yo Decenas de miles De empresas Se adhirieran a esto Y no No ha sido así Como ha sido tan baja La cantidad Entonces desde La presidencia De la república Se está trabajando En coordinación Con las autoridades Tributarias En una modificación Para su mejoría Del procedimiento Simplificado De tributación Pero esa mejoría No implica La eliminación Del cobro Del 1.5% Del adelanto Del 1.5% Del anticipo Del impuesto Sobre la renta Porque ya Ese beneficio Está establecido En el procedimiento Simplificado De tributación Lo que hubo Hace unas cuantas semanas Fue hasta cierto punto De la confusión Porque se anunció O se informó De esto Como si hubiera sido Algo nuevo Que la autoridad Tributaria Va a permitir O va a disponer La eliminación Del anticipo Para las empresas Que tengan ingresos Por hasta 8.7 millones De pesos No La realidad es que Desde hace ya 10 años 11 años Las empresas Con ese nivel De ingresos Tienen La exoneración Del pago Del anticipo Del 1.5% De sus ingresos Brutos Dado que El procedimiento Simplificado De tributación Existe desde esa fecha Es bueno que La dirección general De impuestos internos Haya hecho esa aclaración Y también es bueno Entonces que Se agilice El proceso De reforma O de reestructuración De este procedimiento Simplificado De tributación Para que entonces Sea más efectivo Y para que se puedan acoger A más pequeños Y medianos Contribuyentes A esta facilidad Que implica Algún tipo De exención No de pago De impuestos Pero si Exención En cuanto a Los trámites Y a los plazos Que establece La operatividad De una empresa Regular El gobierno De la tarde Progresamos al gobierno De la tarde Son las 6 y 32 Estados Unidos Perdió 3 mil millones De dólares Por el cierre parcial De la administración ¿De? El coste del cierre Parcial administrativo Del gobierno federal Que se prolongó Durante 5 semanas Supuso un coste No recuperable De 3 mil millones De dólares A la economía De Estados Unidos Según un informe Divulgado este lunes Por la oficina De presupuestos Del Congreso El reporte De la CBO Órgano no partidista Del Congreso Señaló que La economía Estadounidense Ha perdido Un total De 11 mil millones De dólares Durante la suspensión Parcial De la administración Federal Que comenzó El 22 de diciembre Aunque la mayor Parte del producto Interno bruto Real perdido Durante el cuarto Trimestre De 2018 Y el primero De 2019 Será finalmente Recuperado Estimamos que Cerca de 3 mil Millones No lo será Afirmó el director Del organismo En un comunicado Sobre el efecto Acumulado En las proyecciones De crecimiento Económico Para todo 2019 La CBO Estimó Que será Un 0,02% Menor que lo anticipado Y se ubicará En una tasa Anual De 2,3% El cierre Frenó La actividad Económica Principalmente Por la pérdida De la contribución De los trabajadores Federales Al producto interno Bruto El retraso En el gasto Federal En bienes Y servicios Y la reducción En la demanda Agregada Que a su vez Ralentizó La actividad Del sector Privado Según consta En el documento Continuamos Con los comentarios En el gobierno De la tarde Y es el turno De José Luis Mendoza Muchas gracias El saludo cordial Nueva vez A nuestros compañeros Dos temas Ocupan Nuestro interés Ya no Está en portada Hace mucho tiempo Ningún tema Relacionado A vías agrícolas A la explosión De poliplas Ni a los temas Que Emergieron A partir De la explosión Que allí Ocurrió Al día de hoy No podríamos Cuantificar Sería difícil Que cosas Han cambiado En la seguridad Industrial De empresas En nuestro país Que tengan Similaridad En las instalaciones Que tengan Matriz A gas natural Que tengan Entre otras cosas Gases Muchos de ellos De enorme capacidad Explosiva Y que tienen Por lo tanto Que estar almacenado En situaciones De una presión En situaciones De un almacenamiento Blindado O de cierta temperatura Para disminuir Ese riesgo Mientras nos hacemos Esa pregunta Hoy volvió a cundir El pánico En vías agrícolas Porque Hubo aparentemente Una fuga De gas propano De una de las industrias Del sector Por cierto En la calle 28 Muy cercana A poliplas Y Como el estrés Postraumático Que padeció Esta comunidad Está Todavía muy fresco El cascarón Está todavía Hablando Entonces Provocó El desalojo De colegios Se desalojó Un centro De salud Y se desalojaron Algunas empresas Que están cercanas Al lugar Donde se dio Esta fuga Esto Hay que decir Y yo espero Equivocarme Que no ocurre Necesariamente Porque En la empresa O en los centros De estudio O de trabajo Haya habido Una actualización De los protocolos Ocurre porque El miedo Está fresco Y En ese sentido Es donde Llega el peligro De que Tras un evento Catastrófico Los seres humanos Por una tendencia Natural Comenzamos a Diluir en el recuerdo Ese shock Ese gran efecto Que tuvimos Y volvemos A concentrarnos En la rutina Y la rutina Vuelve otra vez A imponerse Sobre las alarmas A imponerse Sobre Las capacidades De volver a prevenir Adelantarse A la emergencia Y hoy Con una fuga De propano Que gracias a Dios A diferencia De otros gases De uso Comercial O industrial El propano Que originalmente Es un gas Que no huele Es un gas Que tiene propiedades Inodoras Se le agrega Un agente oxidante Ese agente oxidante Provoca la alarma Siempre recuerdo Aquel caso Lo habíamos citado Creo que una vez Justo en los días Posteriores A la gran A la terrible La terrible situación La tragedia De villas agrícolas Cuando El tanque Que contenía Ese agente oxidante Recordamos una vez Se tuvo problemas Como amaneció una vez La ciudad de Santo Domingo Todo debido A propano Pero no era Ciertamente Gracias a Dios Una fuga De ese tamaño De propano Porque lo que hubiera pasado Todavía Estuvieran las crónicas Quizás no las dominicanas Quizás las de otros países Contándolo Así que Curiosamente Esta alarma Falsa alarma En relación a lo ocurrido Anteriormente Les recuerda A villas agrícolas Les recuerda Al distrito nacional Les recuerda A la metrópoli En la que vivimos El gran Santo Domingo Y a la sociedad dominicana En general Que el susto Ya se pasó Que los muertos Las fatalidades Ya están ahí Están contadas Las familias Tienen un daño Irreparable de por vida Que hubo un daño Infraestructural Que en mayor o menor medida Se ha ido reparando Pero que la más importante De las lecciones Posteriormente Obviamente Al interés humano Y a las víctimas fatales Probablemente No la hemos aprendido Y es Volver Nueva vez A preguntarnos Sobre Controles Supervisión De esos controles Respeto A lo que La legislación Dice Y por supuesto Preguntarnos Si esa legislación Se ha puesto a tono Con los tiempos Nuestro segundo tema Y el cual complementa Nuestro comentario Tiene que ver Con las declaraciones Del presidente Medina El cual ha estado Muy locuaz En estos últimos días Tuvo que dar Declaraciones Queriéndolo o no Hace un tiempo Luego vino Aquel Día De la muerte Penosamente Del esposo De la senadora Donde dio las declaraciones Que vamos a decir Cibrión para mofa Y todo esto Pero El presidente Medina Es invitado Nada más y nada menos Que por El canciller Miguel Vargas Maldonado Quien como Jerarca del PRD De la franquicia PRD que queda Es a su vez Miembro importante De una cosa Que todavía existe Que se llama Internacional social La internacional Socialista Donde Miguel Vargas Maldonado Ocupa el puesto De presidente De la internacional Socialista Para América Latina Y el Caribe Imagínese usted En este evento Que se llevó a cabo Acá y donde Según menciona El presidente Medina Viene al país Viene al país En otras cosas Por haber agenciado Miguel Vargas Maldonado Esa reunión En nuestras En nuestras playas En nuestras tierras El presidente Hizo un discurso Que Más que hablar De temas ideológicos Sería interesante De saber al día De saber al día de hoy Cuál es el referente A la internacional Socialista Cuál es su norte Y todo esto Pero mientras No sabemos eso Exacto Mientras no sabemos eso El presidente Medina Decidió abordar El tema de la seguridad Ciudadana Y que bueno Porque se le oye Muy pocas veces Al presidente Excepto cuando Pasa lo inevitable Excepto cuando Ya los resultados Nos han desbordado Hablar de esto Utilizó la frase De que hay que ganarle El pleito a la delincuencia Cueste lo que cueste Y yo voy a comenzar Precisamente por ese tema Costos Excelentísimo Señor presidente Si hay que ganar La batalla A la delincuencia Sobre todo común La delincuencia Baja estofa Que tiene una Alta letalidad Porque deja muertos Heridos Lisiados Tiroteados Heridos de arma blanca Etcétera Etcétera Si hay que ganar Esa batalla Cueste lo que cueste Usted nos está Mandando a los costos ¿Cuál es En el presupuesto De la república La asignación Que tienen Los organismos Que están relacionados Todos A esa lucha La judicatura El ministerio público Que es el primer elemento Auxiliar Porque es quien acusa Y persigue Y su auxiliar Más importante Que es la policía Cuáles son los presupuestos Derivados a las agencias Dentro del cuerpo policial Como la dirección nacional De control de drogas Entre otras agencias Importantes En la dirección De investigación criminal La policía científica Entre una serie De organismos que están Dentro de la centralización De la policía nacional Para nosotros Entender que ese Cueste lo que cueste También está en la mente Del costo político Porque nadie Lo ha querido asumir En muchas décadas Solo le hemos dado Continuidad Solo le hemos dado Continuidad A una política Heredada De tiempos De guerra fría De tiempos De lucha contra La insurgencia Comunista Cuando la sociedad Y el mundo Cambió hace muchísimo tiempo Los patrones Que rigen la delincuencia Cambiaron Los elementos Que persigue La delincuencia común También son distintos Hace 30 o 40 años Y seguimos teniendo Una uniformada Que probablemente Está encorsetada Está entrampada Dentro de esa visión Y dentro de ese diseño Que se auspició Hace muchas décadas Para mantener Una sociedad pacífica Sobre todo en tiempos De dictadura Y en tiempos Donde los peligros Serán otros Usted puede darle lectura Está en varios medios Incluso el discurso Íntegro del ciudadano Presidente Por asuntos de tiempo Voy a cortar aquí Diciendo que Si cueste lo que cueste Hay que ganar esta batalla Le preguntaría Al propio presidente Que se dice Intentará reelegirse No lo sé O al presidente Fernández Que después de tres Periodos desea volver O al presidente Ex presidente Medina Que después de un periodo Desea volver O a Luis Abinader Que aspira O a los aspirantes De otros partidos ¿Cuánto costaría En su discurso En su visión de país Terminar Con la delincuencia Derrotarla Disminuirla Y cuánto Del costo político Que eso tiene Usted está dispuesto A asumir El gobierno De la tarde Este es el gobierno De la tarde Esta es la Z101 Son las 6.44 Más temprano Dijo el senador Tommy Galán En la audiencia De Odebrecht Que él no llegó Al congreso Con una mano Alante Y otra Atrás Que cuando él Tenía 17 años Ya vivía En una zona Exclusiva Ubicada En la avenida Anacaona Del mirador Sur En la capital En esos términos Se expresó Durante la intervención Que hizo en la audiencia En donde el ministerio Público Comenzó con la lectura De la acusación En su contra En la que se le imputa Ser el principal contacto En el senado De la república De Ángel Rondón Para la aprobación Fraudulenta De los préstamos En beneficio De la constructora Brasileña Odebrecht Brevemente Antes del comentario Don Fafa El presidente Acaba de emitir El decreto 4719 A propósito De seguridad ciudadana A lo que hablaba José Luis Mendoza Haciendo referencia A la orden de Crear una comisión Para hacer un diagnóstico Que permita En un plazo De 90 días Elaborar un plan Tendente a fortalecer La seguridad En las zonas turísticas Del país Entonces me llama la atención Porque esto lo va a coordinar En la zona turística En la zona turística No en el país entero Sino en la zona turística Me llama la atención Porque entonces Seguimos lo mismo La comisión va a ser dirigida Por el ministerio de turismo Va a estar integrada Por el ministerio de defensa Interior y policía Salud pública Medio ambiente La policía nacional El COERCES TUR La armada dominicana Si va a estar Si va a estar la armada El ministerio de defensa No sé por qué va a estar la armada Porque creo que es lo mismo Lintran Aduanas Y el sistema 9-1-1-1 No más falta Codo café En un plazo de tres meses Esa comisión debe elaborar Un plan Para la seguridad Ciudadana En las zonas hoteleras En los aeropuertos Y en los polos turísticos El jefe de la policía municipal Ahí está Bueno está la policía turística Y la policía municipal Pero entonces Lo que me da cosas Porque eso es El decreto se enfoca Entonces en la seguridad ciudadana En la zona turística Entonces las otras zonas También necesitan Un diagnóstico Y una comisión Y un plan ¿Y tú quieres El diagnóstico de la inseguridad? Pero coordinadora Ya vamos a dar la palabra No porque si tú me estás ¿Qué diagnóstico hay que hacer? No pero ustedes están conversando Decreto 47-19 ¿Con qué que matan el otro? ¿Cuál es lo que están atracando? ¿Quién está quitando la cartera? ¿Qué un diagnóstico? Yo se lo hago aquí En 15 segundos se lo hago yo Para que sepa Bueno pero vamos a ver Qué sale Vamos a ver Qué sale De esa investigación Que van a hacer Todos los organismos No faltó nadie Son 12 No faltó absolutamente nadie Todo lo que tiene que ver Con el turismo y la seguridad Y si funciona Si eso tal vez resulta Ser un plan piloto Entonces que lo hagan Barrio por barrio O distrito por distrito En República Dominicana Además le hemos abrido La puerta a la delincuencia Sin duda Que hay que hacer algo Con el tema de la delincuencia Y parecería Que después de tantos años Las autoridades Que han repetido Una y otra vez No han encontrado Una solución efectiva Para este mal Al contrario La gente tiene la percepción Que en vez de solucionar El tema se ha profundizado Continuamos con los comentarios No hay que le hemos abrido La puerta a la delincuencia Para que haya morido Tanta gente En este país No tenemos control Es momento De escuchar a don Rafael Fafa Taveras Todo el programa Ha servido Para mostrar Una tendencia A la atomización De las fuerzas políticas Imagínense que En la propia realidad Del partido oficial Y en el propio gobierno Lo que se anuncia Es una agudización De sus conflictos De sus conflictos internos En la oposición No aparece una tendencia Hacia el encuentro Ni la suma Y en la economía A nivel del propio mercado Lo que aparece Es un crecimiento De las demandas De cada sector En función De lo que cree Que le corresponde O que le perjudica El país pues Vive una situación Donde la tendencia Es más A la atomización Que a la comprensión De las resoluciones De los problemas Que existen Eso último Que daba como información El compañero Delgado De que Un decreto último Del presidente Encargado Con diez Departamentos Para que Elaboren En tres meses Un proyecto Que permita Mejorar la seguridad En las zonas Turísticas Es una muestra De la incomprensión Del momento Que vivimos La seguridad La seguridad Es el primer problema Social del país Porque ni los agentes Del orden Que tienen que ver Con ellos Sienten que tienen Seguridad Aquí ha habido Un deterioro Profundo Inocultable Y eso no es Para crear Una comisión Para diluir La atención De la gente Porque no es Para resolver El problema Esa comisión Que se nombra Es para Atenuar La crítica A la falta De seguridad Pero no para resolver La incertidumbre En la que vivimos Nosotros Ese hecho De que la seguridad Es el primer problema Porque una sociedad No puede De ninguna manera Ignorar Una situación Donde nadie Se siente seguro Y donde no hay Crédito Para ninguna Institución Ni siquiera Para la que está Encargada De dirigir La batalla Por la seguridad Que la gente No tiene Usted se encuentra Entonces Que eso es Solo un dato Todos los días Todos los días Tenemos el mismo Problema Con la justicia Esta es una Justicia Profundamente Desacreditada Reconocida Que no hay base Para usted Creer en su eficiencia Porque la forma En la que se Constituye No le da La autonomía Y la independencia Suficiente Para ejercer Lo que corresponde A la justicia Y no importa Que tenga Gente seria O interesada Está articulada A una estructura Donde más Que su voluntad Depende Frente a la sumisión De quienes Son capaces De ser su jefe Y ese hecho De que no hay Seguridad Ni hay justicia Son dos cuestiones Que no pueden Pasarse por alto En la repercusión Que tiene En el país Para que cada Quien organice Su propia protección Organice incluso Los procedimientos Para conseguir La protección Que la justicia No le brinda Son dos debilidades Profundas Que están ahí Y si usted Agrega A las denuncias Reales De la ineficacia En el problema Del servicio Público De la salud Y además La demanda De la actualización Y la modernización De la educación Usted sabe Que este país Está No para que Nos atomicemos Este país Está Para que propiciemos Espacios Donde podamos Entendernos En la discusión Y la comprensión De esos problemas Yo no voy A renunciar A promover Que en esta época Es fácil entenderse Porque podemos Discutir Sin tensión Y que la búsqueda Del entendimiento Tiene seguro Un rendimiento Mayor Que la polarización A la que nos lleva La existencia De estos males Sin perspectiva De superación Ojalá Ojalá la oposición Que tiene un escenario Inmensamente Favorable Para consolidarse Frente a un partido Con 20 años En el poder Con una tensión Interna En su jefatura Visible Con una muestra De incapacidad Para asegurar El orden Para asegurar La justicia Y el servicio social Ojalá La oposición Sea capaz De comprender Que el mejor Camino No es negociar El reparto De los cargos Entre un partido Y otro Sino propiciar El entendimiento Sobre las soluciones Que se conviertan En compromiso Y fortalezca Entonces La participación De la gente La unidad De hoy No es Por la presencia De líderes Ni de aspirante En lo que Las direcciones De los partidos Se pongan de acuerdo En la tendencia Natural El reparto En las campañas Electorales La perspectiva De hoy Es De ganar En el pueblo El reconocimiento De que esos compromisos En los proyectos En los que podemos Identificarnos Tienen La calidad Como para que El pueblo Los respalde Ojalá Efectivamente Esta muestra De indolencia Estatal Con el problema De la seguridad De solo Preocuparse Por el área Turística Que precisamente En las áreas Turísticas No hay tanta Inseguridad Como hay En el resto Del país Pero quieren Cuidarlo Solo Ese hecho De que este país Tiende a la atomización Es grave Y no se puede Ignorar Lo que esto Representa Y le digo También Al propio Empresariado Que en las discusiones Que tenemos Con la información De la economía Con el jefe Del banco central Presentando Como exitoso Un crecimiento Que cada vez Cuesta más Porque aumenta La deuda Tres por cada Un por ciento Del producto Interno bruto Y además De esa Situación No puede Ocultarse Que ese crecimiento Con ese Costo Inmenso De la deuda Externa Se concentra En cada vez Menos manos En un 2% Y el 98% Lo que está Pagando Precisamente Esa posibilidad Del beneficio De esa minoría Del 2% De esa minoría Poderosa Del 2% Cuando el cuadro Se pinta De esa manera Podemos Poner Las cosas Claras Entendiéndonos En qué hacer Con los temas Fundamentales Y no es verdad Que en ese Proceso De entendernos Los temas Fundamentales No podemos Ignorar Tampoco Las instituciones Que yo no dejo Fuera De las fuerzas Armadas Y de la policía Pues son los Encargados De la seguridad Porque en un ambiente Como este De encarecimiento De la vida De una distribución Tan anormal Como esa De que el crecimiento Está en manos De 2% Y el costo En el congelamiento Y reducción De la vida De la otra parte El 98% En una sociedad Donde No hay servicio De salud Ni una educación Adecuada Sin un encarecimiento Constante Del costo De la vida En una sociedad Si usted no puede Olvidarse De esas instituciones Sobre todo Porque los guardias Y los policías No son ciudadanos No tienen derecho A votar Y escoger Si no a obedecer Y tampoco Pueden quejarse Aunque no reciben La atención Elemental Para ello El Banco Central Dice Que hay que elevar A 13 mil Pesos El salario mínimo Y está por debajo Del estimado real Que es más de 20 mil Yo quisiera ver Al jefe De Banco Central Diciendo Promoviendo Que se sube El salario A todos los empleados Públicos Incorporando A los guardias Y a los policías No es posible Insisto En que se quiera Ignorar La gravedad De esta convergencia De problemas En el país Con propaganda Este no es el pueblo De hace 5 años Y en ese marco Le llamo de verdad A la oposición Aprovechen este cuadro Y confiérsen En un factor De unidad Y de esclarecimiento Porque esa es la unidad Que puede generar La fuerza suficiente Para pasar por encima De este gobierno Que ha sido capaz De solo favorecer El enriquecimiento De los que mandan Y es indiferente Al dolor social Que produce Su permanencia El gobierno De la tarde